en la mañana agentes ministeriales de Chiapas desalojaron un predio en Tuxtla Gutiérrez, el predio estaba ocupado de manera ilegal por integrantes del movimiento campesino regional independiente. En respuesta por el desalojo, los campesinos bloquearon avenidas, vandalizaron comercios de la Plaza del Sol y varios vehículos que estaban por ahí. La Fiscalía de Chiapas informó que por los hechos fueron detenidos 37 personas.